hola qué tal cómo se encuentran este contenido ha sido generado para la página de clínica de movimiento de la universidad santiago de cali mucho gusto mi nombre es alejandro de savera estudiante de fisioterapia de noveno semestre de la universidad santiago de cali hoy te vengo a hablar sobre la parálisis cerebral esta es una alteración que afecta la parte del músculo la parte de la postura y la parte del movimiento de la persona es decir esta puede ser causado por varios factores están los prenatales perinatales y los por natales en los por natales nos podemos encontrar con la parte traumáticas como lo es un accidente de tránsito de tránsito en lo cual se puede haber una alteración en la parte del cerebro por un trauma cráneo encefálico también se puede dar por infecciones por ejemplo como la meningitis a continuación te traigo algunos estiramientos los cuales le van a ayudar a preservar la movilidad a las personas con parálisis cerebral ya que pues en un adulto pues se le hace indispensable tener algo de autonomía para poder hacer sus propias cosas y no poder ser tan dependiente o tener un nivel de autonomía mucho mayor iniciamos con giros cervicales aquí se mantendrá la posición hacia cada lado después a éste se eleva la cabeza hacia arriba en una sobre extensión y se mantiene la posición después de éste continuamos a realizar una flexión de hombro y se procede a tratar de realizar una extensión de codo en esta misma posición se procede a realizar una extensión de muñeca y de los dedos en caso tal de que la persona no pueda realizar la extensión completa de codo es importante hacerlo hasta donde la persona realice el movimiento en la siguiente vamos a proceder a realizar una flexión media de hombro y se procede a realizar extensión de codo después realizamos giro desde la parte del tronco hacia la derecha y hacia la izquierda y se mantiene la posición ahora pasamos a miembro inferior en esta vamos a proceder a realizar una flexión de cadera con flexión de rodilla y se mantiene la posición en la siguiente vamos a proceder a realizar una extensión de rodilla en la siguiente vamos a proceder a realizar una dorsiflexión desde la parte de tobillo y finalizamos con un estiramiento desde la parte de plantiflexión de tobillo este contenido es generado para nuestro canal de youtube de clínica de movimiento no te olvides suscribirte darle like comentar y ver mucho más de nuestro contenido también puedes visitarnos en nuestra página www.clinicadelmovimiento.com